Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el distrito de mi Perú, exactamente en la avenida Ayacucho frontis de la municipalidad de ese distrito. Hemos llegado hasta este punto para dar cuenta lamentablemente de la noticia que en horas de la tarde ha dejado de existir la primera autoridad del distrito de mi Perú. Distrito joven, uno de los últimos distritos creados en el Callao, que el día de hoy perdió a la autoridad el alcalde William Santa María Valdera. En estos momentos, gran cantidad de vecinos se han acercado al frontis del recinto municipal con una vela blanca en manos, porque en algunos instantes empezará lo que es un rezo, un homenaje. Se está pidiendo en estos momentos conservar el distanciamiento prudente. El alcalde de mi Perú dejó de existir en horas de la tarde víctima lamentablemente del virus que ataca al mundo entero. No pudo luchar, estuvo hasta el final muchos días en los que en esta clínica, en una clínica del distrito de San Miguel se estuvo tratando y luchando precisamente contra esta enfermedad. El alcalde, reiteramos a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, William Santa María, alcalde del distrito de mi Perú, ha dejado de existir hoy en horas de la tarde. En algunos instantes nos han participado, hasta aquí, reitero, han llegado innumerables vecinos a mostrar, a dar cuenta, cuando las muestras de cariño, de respeto, de solidaridad con la familia, están ellos en los exteriores, se les ha pedido tan solo que respeten el distanciamiento respectivo para en algunos instantes, en algunos instantes se pueda dar inicio, bueno, a ver algunos pronunciamientos, ya hace unos minutos el gerente general dio cuenta de forma oficial, esta es la avenida Ayacucho en el distrito de mi Perú, una lamentable noticia que enluta la provincia constitucional del Callao, el distrito más joven de nuestra provincia, el distrito de mi Perú, ha perdido a su primera autoridad, reiteramos en horas de la tarde, víctima de este mortal virus, víctima de esta pandemia, que ha inlutado a muchos hogares, que ha inlutado a muchas familias, el alcalde de mi Perú, William Santa María Valdera, estuvo internado en la clínica, en una clínica del distrito de San Miguel, luchando contra este virus mortal, perdió la batalla como muchos, y hoy el distrito de mi Perú, lamentablemente, pues, está de duelo, estamos viendo que se están acercando, ya está aquí el párroco de la, sí, el párroco del distrito de mi Perú. nos han comunicado que en algunos instantes se estará realizando un pronunciamiento, algunas palabras, algún rezo, han llegado hasta aquí innumerables vecinos, en algunos instantes, a las nueve de la noche, ya empieza a correr las disposiciones del gobierno, de lo que es la, ya la inmovilización, pero todavía es, hay algunos minutos en los cuales muchos de los vecinos han llegado hasta el frontis de esa, de la municipalidad de mi Perú, a expresar el cariño, a expresar lamentablemente, pues, la tristeza que embarga al distrito de mi Perú. Es el segundo alcalde en el ejercicio de lo que es el periodo como nuevo distrito, ¿sí? Es el segundo alcalde. A quienes se conectan a nuestra transmisión, nos encontramos en la avenida Yacucho, exteriores de la municipalidad de mi Perú, para dar cuenta que lamentablemente en horas de la tarde ha dejado de existir la primera autoridad de este distrito, señor William Santa María Valdera. Una lamentable noticia hoy, 30 de abril, que inluta la provincia constitucional del Callao en uno de sus distritos más jóvenes, el distrito de mi Perú. Hemos visto que hace un minuto se ha llegado el padre Pierre de aquí de mi Perú, expresando algunos de los trabajadores el pésame, hay algunos vecinos que se están enterando bajo nuestra señal y muchos que ya han tomado conocimiento de esta lamentable noticia. entendemos que en algunos minutos se va a hacer algunos rezos hay muchos vecinos ya con velas blanca en mano por aquí vemos el asentamiento humano Jesús Nazareno el Arenal gracias dice Santa María Alcalde se les ha solicitado a todos los vecinos que han llegado hasta aquí respetar el distanciamiento ellos no han querido quedarse de pronto sin manifestar a la primera autoridad ya en el cielo que descanse y goce de la paz del señor el alcalde William Santa María quiero aprovechar esta transmisión para las dispensas a ustedes estuve unos días en licencia hace dos días exactamente me tocó dar cristiana sepultura a mi señora madre agradezco a todos los seguidores que hicieron posible que llegaron hicieron llegar las condolencias a esta humilde servidora Gladys Villanueva hoy me encuentro en el distrito de mi Perú retomando mis labores periodísticas dando cuenta de esta lamentable noticia que acontece y que pone en luto al distrito de mi Perú que te 갈 en laörías de mi Perú y que te Iniú no sale de mi Perú Son exactamente las ocho con dieciséis minutos a partir de las nueve de la noche, como ya es de conocimiento público, rige el horario de inmovilización. Entendemos que las personas que han llegado hasta aquí son seguidores, personas que de una u otra forma han tenido pues el acercamiento con la primera autoridad del distrito, el alcalde William Santa María, que reiteramos a quienes recién se conectan, dejó de existir en horas de la tarde víctima del coronavirus. Estamos llevando la información que acontece en el distrito de Mi Perú, distrito joven, distrito chalaco, que bueno, enluta toda esa parte de la población. El distrito de Mi Perú es uno de los distritos que había luchado incansablemente a la cabeza, en primera línea con la autoridad del alcalde William Santa María, estuvo en la lucha constante desde el año pasado prácticamente ya a un año de esta pandemia y estuvo poniendo, trabajando, reiteramos, en primera línea para proteger a todos sus vecinos. El distrito de Mi Perú, como todos, ha registrado un índice de también personas fallecidas, también personas contagiadas. Sin embargo, la lucha ha sido muy persistente por parte de esta autoridad. Reiterar a nuestros seguidores, estamos en el distrito de Mi Perú, exactamente en la avenida Ayacucho. Las personas que han llegado hasta aquí tienen una vela blanca. En algunos minutos se hará alguna oración en memoria de quien en vida fue William Santa María Valdera, alcalde del distrito de Mi Perú. Se están haciendo los detalles. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta transmisión para luego continuar con ustedes, llevándole las incidencias del desarrollo precisamente de este pequeño homenaje improvisado, improvisado con algunos vecinos, muchos de ellos están en sus hogares, llevando la información que nosotros compartimos a través de nuestra plataforma digital Prensa Chalaca, llevando la información de lo que está aconteciendo en estos momentos. Es un homenaje improvisado, nada ha sido planeado. La muerte súbita del alcalde de Mi Perú se dio en horarios de la tarde, William Santa María Valdera, quien estuvo luchando, luchando para frenar la presencia del virus en su distrito y lamentablemente pues contrajo el mal. Hoy, tras unos largos días, tras largos días y penosos días en los que estuvo luchando en una clínica local, perdón, del distrito de San Miguel, lamentablemente dejó de existir. Vamos nosotros a cerrar, hacer una pausa en esta transmisión a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Estamos en el frontis del distrito de la municipalidad del distrito de Mi Perú para dar cuenta, lamentablemente, de lo acontecido en este distrito joven, distrito chalaco, la pérdida de su primera autoridad, William Santa María Valdera. Vamos a hacer una pausa en esta transmisión para luego regresar con ustedes. Bien, antes de hacer una pausa en esta transmisión, manifestamos pues nuestras condolencias a toda la familia de quien en vida fuera William Santa María Valdera, alcalde de Mi Perú, que dejó de existir en horas de la tarde a la edad de 59 años. Los vecinos que han llegado hasta aquí, en un homenaje improvisado, tienen una vela en la mano y en algunos minutos, antes de que empiece lo que es el horario de inmovilización, harán una oración por el alma de la primera autoridad que hoy los dejó. El distrito de Mi Perú y como la provincia constitucional, pierden a un alcalde que estuvo en primera línea luchando. Nosotros vamos a hacer un alto en esta transmisión para luego retornar con mayor información y algunas de las incidencias de este homenaje improvisado aquí en el frontis de la municipalidad de Mi Perú. Reporto para ustedes, Gladys Villanueva. Nos reencontramos en algunos instantes. Permiso. Gracias. 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 Gracias.